intransitable, así que bueno. A ver si se conecta alguien más. Hola, buenas tardes. 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 todo. Entonces, es todo aquello que es teórico, todo aquello que está ya creado para que algo funcione bien. Por ejemplo, las matemáticas, no podemos revertir nunca un resultado de las matemáticas. Las matemáticas son así porque son teorías de, si me voy, me remonto al siglo II antes de Cristo, ya teníamos el tal Emilieto, un filósofo, el primer filósofo presocrático de Grecia, después Aristóteles, nos aparece René Descartes con sus matemáticas, y que también, además de inventar las matemáticas cartesianas, porque él deriva, como se llama Descartes, no se escribe, de ahí viene esa parte de las matemáticas, dicen cartesiano, o la racionalidad cartesiana. Eso tiene que ver justamente con este filósofo de la modernidad, que es el que inventa los ejes matemáticos cartesianos, como ustedes conocen, X, Y, ¿no? Tanto negativa como positiva, ¿no? Y este hombre, uno de los que implementó una nueva técnica, la modernidad, más la parte analítica de la matemática. Pero también inventó un término que se llama racionalidad, y por eso se dice la racionalidad cartesiana. Con su frase célebre en latín, cogito ergo sum, que significa pienso, luego existo, y aunque parezca una frase muy, muy simple, la frase habla de una lógica que tenemos que tener nosotros, que es pensar antes de hacer, ¿no? Está bien, el objetivismo funciona de esa manera, ¿no? Por ejemplo, un ingeniero, para que esté bien un puente, obviamente que tiene que hacer planos matemáticos, ¿no? Además de los planos, tiene que aplicar teoría matemática. Un médico tiene que tener cálculos más o menos químicos matemáticos para administrar una dosis de algo a alguien, ¿no? Y así son tantas teorías que están ya implementadas que no las podemos cambiar. Por ejemplo, en la físico-química no podemos cambiar la tabla periódica. La tabla periódica primero tenía 108 elementos, después tuvo 112, después 116. Sí, si bien se siguen agregando nuevos elementos, pero nunca se corren los elementos que ya fueron encontrados, ¿no? Y eso tiene que ver con una cuestión de que las teorías siempre son acumulativas. Cuando hablamos de la semiosis, hablamos de un tejido textual, ¿no? Todo tiene que ver un poco. Y el objetivismo es aquello, aquello que ya es pasado, ¿no? Si vos escribiste algo, aunque sea un apunte, en este mismo momento, ya es pasado. Alguien lo va a leer después. Y según de qué vos estás escribiendo ese apunte, es el tema que vos estás haciendo. O sea, no se puede hacer un todo, ¿no? El mismo Sócrates lo dijo, ¿no? Yo sé que no sé nada, irónicamente lo decía, no es una frase que lo dijo muy certeramente, pero que eso también desprendía esto a que todos nos podemos saberlo todos. Somos una persona que estudia para medicina, obviamente, que no va a saber tanto del campo de la comunicación. Una persona del campo de la comunicación no va a saber tanto, por ejemplo, de enfermería, no sé, así por decirlo, ¿no? Cada persona tiene un campo, ¿no? Limitado. Por eso el conocimiento es ilimitado. Esto viene de Sócrates, ¿no? También lo dice Descartes, también en el momento solcista donde se había peleado con Dios, ¿no? Después vuelve a decir que Dios cambia el motor inmóvil de Aristóteles por Dios, ¿no? Que lo más perfecto es por encima del ser humano. Bueno. El objetivismo son todos teorías en un tiempo pasado. Todo aquello que ya no se puede cambiar, que ya está escrito. Y por ello no podemos modificarlo ni cambiarlo. Por ejemplo, 4 más 4 siempre nos va a dar 8. 2 más 2, 4. Porque es algo que ya está totalmente hecho. Entonces, las teorías siempre son objetivistas. Pero para el que la estudia, el proceso de abstracción, y acá viene, tiene que hacer un recorte de la realidad. No podemos estudiar todo. Ustedes cuando están estudiando comunicación, por ejemplo, en este momento, su nivel y grado de abstracción se va a enfocar en esta materia. Y no pueden enfocarse a ver, no sé, economía, por ejemplo, ¿no? Si usted, el título de ustedes sería economía, ¿no? Bachiller en orientación en la administración, habrían tenido la última materia complicada, ¿no? Sería economía para ustedes. Pero en este caso, su título es bachiller con orientación en humanidades y ciencias sociales, por ende, tienen comunicación. Ahora bien, ¿qué pasa si falla un cálculo en el nivel grado máximo de abstracción? ¿Qué es el objetivismo? Ahora voy a explicar igual un poco, para que quede un poco más claro la objetividad. Si, por ejemplo, una persona, no sé si alguien vive acá por Varela, pero tienen un mejor ejemplo de un paso bajo nivel. Hay un paso bajo nivel por la avenida Hudson, que por ahí tenían que pasar los colectivos, para no estar pasando por la vía. La idea era que pasen por ahí los colectivos. ¿Pero qué pasó? El ingeniero, que hizo los cálculos, que hizo la planificación, todo. Parece que le dio linda la objetividad que tuvo, ¿no? La matemática. Y como resultado de la teoría a la práctica, fallaron los cálculos. Entonces, cuando quiso pasar el primer colectivo, obviamente que el techo no pasaba. Entonces, por eso, ahí ustedes ven que el objetivismo sirve para algo. Sirve para administrar dosis, sirve para calcular, sirve para todo lo que nosotros pensamos antes de hacer. Porque es lógico, es racional. La objetividad va conjuntamente con lo racional. Lo racional es pensar de manera fría y calculadora. Es pensar lógicamente la objetividad. Pero como no podemos conocer todo, solamente conocemos una parte de la realidad. Hacemos lo que se llama un recorte de la realidad. Ese recorte de la realidad se llama grado de abstracción. Yo ahora, si ustedes estuviesen en una clase conmigo presencial, ¿no? Yo agarraría un libro. No tengo ningún libro por acá. Uh, lo dejé. Uh, desarmé todo el quirumbo que tenía en la mesa. Bueno, yo le diría... A ver. ¿Ustedes pueden ver lo que yo tengo en la mano? No. No, no se ve, profesor. ¿Y ahí? No, tampoco desaparece y solo queda el fondo que tiene. A ver, ahí... No tiene nada. No se ve nada. Bueno. Vamos a suponer que estaríamos en la presencialidad. Ah, un cigarrillo. Un atado de cigarrillo. Exactamente. Pero, ustedes para ver la marca, yo se lo pondría cerca del pizarrón, obviamente, estaría alejado de ustedes. Diría, ¿qué marca de cigarrillo tengo tapando casi todo? Alguno podría adivinar por el packaging, ¿no? O sea, por el color de... El color retórico que tiene, ¿no? De la marca. Y otro, el que no fuma, me va a decir, no sé qué tenés en la mano. Entonces, para ustedes hacer ese recorte de abstracción, tendrían que acercar esto cerca de ustedes. Entonces, al acercarlo, verían que es la marca Lucky Strike. La manera de crear objetividad es acercarte a los hechos también. Es la observación que tenemos nosotros. Y esa es una mirada que se usa desde la paralingüística, ¿no? Como se decía la otra vez, que habíamos estudiado un poco de esa parte, pero que también lo hace, hace uso de la semiótica y la investigación de la comunicación y de la antropología, ¿no? Que se llama el nocentrismo. Pero en realidad, la objetividad, más que nada, lo que yo quiero que a ustedes les quede claro, que es el acercamiento de nuestra visión para tratar de comprender algo. Y cuando uno quiere comprender eso, va a tener que comprender eso, nada más. No puede comprender 20 cosas más. El objetivismo nos enseña eso. A que nosotros no podemos ser infinitos e ilimitados. Un universo ilimitado. Esto ya lo decía Descartes, que se escribe Descartes, ¿no? Bueno, la cuestión de la objetividad que para ver hay que acercarse y hacer ese enfoque, ese acercamiento, es como imaginarse, a ver, a ver, cuando alguien tiene que ver moléculas, por ejemplo, un biólogo tiene que mirar a través de microscopio, ¿no? Bueno, obviamente que el biólogo no puede mirar otra cosa más que mirar por el... casi la mayoría de las veces tiene que mirar por el microscopio porque se basa en células y en todo lo que... razón de vida se significa vivir. Entonces, tiene que estar mirando casi siempre sean virus, sean células, sean bacterias, tiene que mirar a través de un microscopio para visualizar el comportamiento de esas cosas que pueden estar afectando a un ser humano, a un animal, a lo que sea. Entonces, es su universo, su enfoque, su grado de objetividad. Ese grado de objetividad, aunque parezca, a nosotros no nos parezca algo de la nada misma, para el biólogo es su grado de objetividad. Entonces, el mayor grado de objetividad se da cuando nosotros nos acercamos a verano. Por ejemplo, leer, caminar por un microscopio, hacer cálculos, y todo eso son teorías que ya vienen del pasado, que se siguen implementando y se siguen acumulando nuevas cosas. acá lo que es la objetividad, o fue en río o en río. Yo sé que a veces se complica y más con esto de la presencialidad, extraño la presencialidad en serio, les digo. Bueno, nada, nada, nada para acotar, ninguno, ni Brenda. No, profesor. Bueno, después van a tener que volver a mirar el MIT como 10 veces, ¿no? Igual, ustedes tienen la fotocopia, está bastante bien explicado, aunque no tomen la parte donde yo explico desde la UCES, ¿no? Cuando fui alumno en la materia de reflexión y filosofía de la educación, justamente lo hice para eso, y bueno, me gustó agregarlo al libro porque son tres planos que los profesores que están y no lo saben explicar con exactitud. Entonces, me agregué al libro justamente por ese motivo. Ahora bien, voy a ir al otro grado de al otro grado de abstracción, al grado medio de abstracción. El grado medio de abstracción viene de la mano de Immanuel Kant, ¿no? Immanuel Kant le hace una crítica a su contemporáneo anterior, a Descartes, diciendo, pero si uno puede pensar y luego existir, pero si yo escribo algo, lo pienso, lo escribo, y puede ser algo, una novela, algo ficticio, ¿cómo superamos eso? dice el tipo, ¿no? Y una persona va a agarrar ese texto y va a pensar que es algo objetivo, entonces, esa persona va a creer en ficción. Entonces, esa crítica que hace Immanuel Kant, este filósofo también, alemán, Descartes, francés, lo que va a conseguir es que ante esta vuelta, este giro que le va a dar a Descartes a través de esta crítica, a través de uno de sus categóricos, son 40 categóricos en Kant, así que es un día, tenemos los categóricos aristotélicos que, bueno, no hace falta que le explique porque me estoy yendo para la filosofía y tengo que volver para la computación. Bueno, lo que Kant decía es que uno puede escribir cualquier pavada, pensar, existiendo, escribo cualquier boludez, perdón la palabra, escribo cualquier cosa y una persona puede agarrar el día de mañana dentro de 20 años o un milenio, agarrar ese texto y pensar que es totalmente real y no lo es. Entonces Kant lo que propone en su filosofía trascendental es que las cosas se tienen que conocer a través de la experiencia. ¿No? Entonces hace una cuestión, un lío ahí que ustedes lo deben tener en el texto que dice fe, razón, ¿no? Arma tuvo un lío porque todo, o sea, Kant era un ladino cristiano, ¿no? Además, más cristiano que Descartes. entonces lo que se dan es que se dan un lío con esto y para conocer hay que conocer a los cinco sentidos. ¿Cuáles son los cinco sentidos? Tacto. Oído. Se cortó un poco, ¿no? Visión. Se está escuchando entrecortado. ¿Otra vez? ¿Ahora cómo me escuchan? Sí, pero se lo corta. Ahora se escucha bien. Ah, bien, bien, bien. No se cortó, se cortó. Bueno, vuelvo de nuevo. ¿Cómo podemos conocer, dijo Kant, a través de nuestros cinco sentidos, a través de la experiencia, ¿no? La experiencia en el campo de la práctica. Es el primero que le da el término subjetivismo al sujeto. A ver, Descartes, él creía que los objetos eran animados e inanimados. Nosotros, como seres humanos, para Descartes, seríamos objetos también, pero animados. En cambio, con Descartes, digo, con Kant, viene el subjetivismo. Él quiere decir que pone al sujeto en el medio, en el medio del todo, y todo lo que nos rodea son objetos. Eso también lo plantea Kant, ¿no? Ahí aparece el subjetivismo, el nivel medio de abstracción, donde nosotros conocemos a través de nuestros cinco sentidos. Nuestros cinco sentidos son el tacto, la visión, el gusto, la audición, ¿no? Y tenemos el último, ¿cuál es? A ver, según uno... El tacto, el tacto. Ya dije tacto. Gustativo, lo gustativo, que tiene que ver con la lengua, o sea, todo lo que probamos, dulce, salado, ¿no? Bueno, ahí está uno de los problemas que también Kant se puso a resolver, ¿por qué el ser humano en ciertas jugadas sentía sal o no sentía sal? Y bueno, no importa eso. Entonces, la subjetividad es todo aquello que yo veo a través de mis propios sentidos. Es cuando yo estoy presente en el lugar, estoy presente en un contexto determinado y ese contexto es eso. Cuando yo me voy de ese contexto, ya no estoy más en ese contexto. Es tiempo pasado. Entonces, si una persona me vio y está escribiendo, ¿no? El profesor entró a tal lugar a determinada hora y se fue a determinada hora, lo que está haciendo esa persona al escribir es hacer objetivismo. Mientras que me estaba viendo en persona era subjetivismo, ¿no? la subjetividad es eso, ¿no? Es el aquí y ahora, dice Immanuel Kant. Entonces, por eso es de la abstracción. Ahora vamos a ir al otro grado. ¿Por qué existen grado mayor? O sea, el grado mayor es tenemos que acercarnos a un recorte de la realidad, estudiar esto, ¿no? Bueno, la subjetividad es lo que nosotros interpretamos en el aquí y ahora, en el presente, ¿no? Después, todo lo que va quedando en el pasado es objetivo. Ahora viene una tercera pata que es, este lo inventa el filósofo, el filósofo, ¿me están escuchando ahora? Ah, sí, sí, sí. El filósofo Saren se pronuncia bastante complicado como pronunciar, se escribe, se, como se escribe también, se escribe Saren, se dice Saren, quejar, ¿no? Pero, vamos a decirle quejar como dicen muchos, para no estar pronunciándolo así, un filósofo danés, ¿no? escandinavo, este filósofo lo que construye es el existencialismo. El existencialismo tiene que ver con todo aquello que nosotros nos aferramos y consideramos como óptimo, pero que en realidad para todo no, no es válido por igual. Entonces, acá viene el problema de otro grado de abstracción. es el grado mínimo de abstracción. ¿Qué quiere decir? Es que nosotros podemos estar en un relativo y en un relativismo o podemos estar un relativismo sería, por ejemplo, que Emiliano Nicolás Berea invite a salir a comer a Brenda, ¿no? Vamos a hacer un supuesto, estoy haciendo un supuesto, ¿no? los dos van a estar en un mismo lugar, en un mismo contexto determinado, que sería, pónganle, eh, a McDonald's de Avellaneda, por ejemplo, no sé, se me ocurre eso, primero se me cruzó, ¿no? y uno va a estar haciendo una cosa y el otro va a estar haciendo otra, ¿no? Por ejemplo, Emiliano le da el número de teléfono a la mesera y esta chica se rescata y se enoja porque le diste el número y en ese mismo relativismo están pasando dos cosas, ¿no? Pensar que tal vez seamos engañados, pero después cuando viene la explicación puede ser que salga a la luz lo que era, por ejemplo, es mi hermana, está trabajando acá y necesitaba darle el número de teléfono, punto, hay cosas que se mal interpretan, aunque el hiper subjetivismo, ya estamos hablando en este grado mínimo, el hiper subjetivismo también tiene que ver con el pensamiento y el deseo del ser humano, todo ser humano desea algo que está más allá del alcance, ¿qué quiere decir? Que todos los seres humanos nosotros recreamos escenarios en nuestras mentes, cosa que yo no puedo ver de ustedes, los que estén pensando en este momento, eso significa que cada uno puede considerar que alguien lo está engañando a ustedes, aunque no sea así, pero el que busca siempre encuentra, ¿no? Este es un punto de grado del hiper subjetivismo, buscar, buscar y terminás encontrando, ¿no? Otra de las cosas del hiper subjetivismo es desear y pensar en que existe, por ejemplo, la existencia de Dios. lo que Kike Jara hacía una crítica fuerte, él era creyente, lo que hace una crítica fuerte es que dice Dios no puede estar para todo el tiempo, Dios es hecho a su semejanza por las mismas personas, ¿qué es lo que quiere decir esto? que la fe, cada uno pide una cosa distinta cuando tiene fe, no todas las personas están pidiendo lo mismo, y ahí viene la parte más individual del ser, ¿no? Conócete a ti mismo pero no te conozca demasiado, dice Kike Jara, y eso tiene que ver justamente con la hiper subjetividad, con las cosas que no llegamos a ver pero creemos que están ahí, o pensamos que o pensamos que van a estar ahí, ¿no? Pero que totalmente a veces son invisibles, ¿no? Considerar que alguien te está engañando y y no te está engañando y vas a buscarlo y a esa persona, eso sería el hiper subjetivismo grado mínimo de abstracción o la fe misma, es lo que no llegamos a ver, ¿no? En cambio, el grado mayor es el objetivismo porque tenemos que mirar, observar, y el grado medio, como dije hoy, es la subjetividad porque la subjetividad es ver la realidad a través de nuestros cinco sentidos, en un aquí y ahora, en el presente, siempre en tiempo presente, mientras que el objetivismo estamos basándonos en un presente, pero al mismo tiempo ese presente está siendo en tiempos pretéritos, ¿qué quiere decir? En tiempos pasados. La hiper subjetividad tiene esta condición, ¿no? De que no, de que nos podemos imaginar supuestos escenarios, pero que en realidad pueden existir como no pueden existir. Es lo que nos pasa en nuestra mente, ¿no? La desconfianza, por ejemplo, es una de las cuestiones que tiene el hiper subjetivismo por ese deseo de buscar, de buscar algo, de remover, de tanto remover, que nos encontramos en un periodo bastante complejo en nuestra vida. Es lo que nos hace dudar y lo que nos hace desconfiar. El ser humano siempre duda y siempre desconfía. todo seré con capacidad simbólica. Otra de las cosas que trató Quique Hart fue la comunicación indirecta. Que eso, bueno, esto lo explico nada más porque igual no viene al hecho, pero lo explico para que se conozcan un poco. Él decía que siempre la comunicación tenía que ser indirecta dejando baches al lector, ¿no? Donde el lector ponga su carga de subjetividad. Entonces, ahí aparece el existencialismo como hipersubjetividad, ¿no? Como donde muchas cosas que queremos pensarla la pensamos en ese vacío. Eso es lo que hablaba del texto un poco de quejada. Se cortó, profe. Se corta todo, profe. No, no se cortó. Esto. Sí, se le cortó todo, profe, no se escuchó nada. Se le corta todo, profe, no se entiende nada. Actividad 4. La actividad 4 está con la 5. Y ustedes tienen acá para descargar la actividad 4 y el examen. examen, entre comillas. Acá le muestra, o sea, la imagen, la objetividad, la subjetividad y la hipersubjetividad. Bueno, acá está preguntando todo lo que les dije. Tienen que hacer la actividad del cuadro 193. ¿Cómo era esto? Lo único que tienen que completar el punto 3 es esto. Bueno, acá le explica primer grado de abstracción, segundo, ¿no? Todo lo que acabo de explicar. Acá está el dibujito. Mayor grado de abstracción, objetivismo, punto medio de abstracción, subjetivismo, la realidad, ¿no? Hipersubjetivismo, existencialismo. La duda, la desconfianza, el deseo, lo que no se ve, ¿no? Acá se divide por ciencia, los objetivismos siempre son ciencias duras, con valores empíricos, mientras que la subjetividad es el mundo, lo social, las ciencias sociales, como es esta. Bueno, ustedes tienen que llegar acá y completar objetivismo y subjetivismo, nada más. Le pone una X al que corresponde. Yo voy a empezar por el primero, libro séptimo de Platón. ¿Ustedes qué piensan que es un libro? ¿Objetivismo? Bien, perfecto, porque es algo que, una teoría ya hecha del pasado. Estamos leyendo a Platón algo que fue siglo II después de Cristo, casi, ¿no? entonces nosotros tenemos acá a Platón. Objetivismo sería la cruz acá. Después lo demás lo van leyendo. Guarda que hay un poco de accidente en la velada de mi casa. Lo tienen que interpretar como en tiempo presente ustedes. leo sobre un accidente en el diario, ojo acá, el profesor me mira, yo lo miro. Esto tiene que ver justamente con una realidad. Realizo tareas en mi hogar, ¿no? Eso sería algo más concretamente creo que en pasado. Ojo con esta proposición. No llueve. En la TV afirman que lloverá esta noche. Guarda con eso porque muchas veces suelen confundir el objetivismo con el subjetivismo por ser la TV. Foto del profesor en la tapa de su libro. Ustedes ahí fíjense en qué van a poner. Ahora bien, vamos, ustedes cuando terminan de hacer esto, todo esto, el punto 4, ¿no? Ustedes lo tienen que mandar acá. La entrega, la entrega a la actividad 4. Son cuatro puntos, acuerden, acuerden esto, son cuatro puntos nada más. Ustedes tienen, cuando lo terminan lo mandan acá, actividad 4, nada más. ahora bien, cuando ustedes llegan a esto, están juntos, actividad igual, a fin de cierre, el mes de noviembre de 2021, deben realizar con mente autónoma y capacidad crítica. al siguiente parcial examen que es una actividad analítica domiciliaria que deben tener en cuenta los materiales brindados por la materia, no copiar ni sacar de internet, prohibido el uso de bric y paper y lápiz. Tachi, continúe. Traten de acordarse de poner los acentos en los cuestionarios, por favor, eso es relevante. Material para esta clase evaluativa, está todo esto, ¿no? Ahora voy a ir explicando un poco estos textos. Y ustedes van a tener que ver, el punto 1 dice, observe la serie de Doctor House críticamente, no ver las imágenes, si no han contenido, preguntándonos qué es lo que pasa, tomando notas del video, quien falta a la clase presencial y no pudo ver el video o quiere volver a verlo, debe ingresar a, bueno, ingresan acá. Ver solo el contrato social Doctor House y se acaben comunicación y medios, lengua y literatura, ustedes van a abrir esta ventana. obviamente que le va a pedir esto. Me tiene la reposición, esto. Y bueno, y acá tienen el video. Ustedes pueden hacer dos cosas con este video. Acá tienen una flechita que dice descargar. ¿La ven? La pueden descargar, el video justamente lo hice en MP4 para que no les pese mucho. Baja el toque. Tienen que tener memoria en el celular, ¿no? Obviamente. Si no, lo pueden mirar desde acá. Por acá mismo. Así como están viendo cómo empieza, lo miran el video. Bien. Voy a volver para atrás. Veré el contrato social de la serie Doctor House, capítulo de contrato social, temporada 5. Pueden verla en Amazon, Prime, también, para los que tiene Amazon. y no se quiere, no quiere estar mirándola acá, qué sé yo, para ver, mejor en Smart. Antes estaba en, estuvo un tiempo largo en Netflix, lo sacaron. Entonces, acá va a empezar a preguntar qué es irracional, lo simbólico, cómo es el contrato social entre el paciente infectado y los médicos. Para ello, voy a tener que empezar a responderles desde acá. Igual lo tienen en los textos. Acá no sé, son tres páginas. Se voy a abrir. En el sentido no leen. Pedro, cuarto. Acá tienen el contrato social. en este archivo, la 206. ¿Qué es el contrato social? Es quién soy. ¿Por qué soy lo que soy? El contrato social tiene que ver justamente con la comunicación, con el respeto, con la educación que una persona llega a tener a nivel social. Todo es contrato social. Estén donde estén. Y esto tiene que ver con la comunicación. Sí, lamentablemente. el contrato social, en realidad yo, ustedes la tienen re fácil. Voy a decir la verdad. Contrato social, si yo les tengo que mandar a leer el libro de Jean-Jacques Rousseau, son 206 páginas chiquitas, pero que más o menos entran cuatro páginas por hoja, ¿no? Que fotocopían y les quedará alrededor de unas 60 páginas por ahí. pero una, lo complicado es leer eso. Segundo, es mucho. Entonces, yo prefiero que lo analicen con capacidad y mentalidad crítica este video. Este video tiene que verlo leyendo un poco lo que es el contrato social es por un lado voy a explicarlo así. sacando la iglesia al lugar porque el texto creo que habla de la iglesia. La iglesia antes era el poder dominante de todo, ahora no. Vamos a ir por la pregunta del qué. El qué, ¿qué es? El qué es la ley, ¿no? Todo aquello que nosotros aquello que nos van a decir tú debes hacer lo siguiente y no. A ver, y está el por qué. El por qué, la pregunta tiene que ver justamente con la moral. Mientras que el qué tiene que ver con la ética. La moral tiene que ver justamente por qué yo me comporto como me comporto y no puedo ser libre. Si yo quiero ser libre me va a agarrar la ética, el qué. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo que siempre doy en clase. Supónganse que estamos en clase, vamos a hacer este contexto colgado. de que yo ustedes estén en una de mis clases presenciales, entre con una botella de whisky, ni los salude a ustedes, me ponga a orinar con el pizarrón dándole la espalda, me pongo la botella de whisky arriba de la mesa, me cruzo los pies y empieza a decir cualquier pavada. ¿Qué es lo que harían ustedes ante un hecho así? Me retiro. Pedir que se retire, no, pedir que se retire en realidad porque el que entró mal fue el profesor. Además de que me retire, ¿qué harían después? Pedir un cambio de permusor, hablar con algún directivo. Exactamente, ahí viene, ¿no? El directivo, a ver, ustedes prejuzgarán mi moral. Primero y principal, la moral me la van a prejuzgar. Todo tipo de moral es prejuzgada, siempre. Entonces, lo que ustedes van a hacer al pedir ese directivo es recurrir a la ética, a la ley. Entonces, la ley lo que va a hacer es removerme después, yo, por haberme mandado esa bacala, es pedir a la bioética. La bioética son los abogados, los fiscales, los jueces, para volver a reintegrarme al qué, a la ética, y volver a la moral. ¿No? Ahora, ¿somos libres realmente? No, para mí, no somos libres por las leyes que tenemos y lo que tenemos que es ser sujetos también. Obviamente, porque la moral dice mucho más. La moral, aunque parezca una pavada, la moral repercute mucho más en el comportamiento. Si vos trabajás para McDonnell, lo primero que hace McDonnell moralmente como contrato social para ser identificado como uno de ellos es que vos te vistas con la ropa de McDonnell. Obviamente que no te vas a poder vestir con otra ropa, no te vas a poder poner un short o no vas a poder poner una ropa de la competencia. Obviamente. el contrato social es lo que muestra que hay un contrato en todos lados. En las empresas, en los hospitales, el ambo de los médicos es distinto al ambo de los enfermeros. ¿Por qué? Porque los enfermeros tienen otro rango. Si ustedes se dan cuenta la alimentación de los enfermeros versus la alimentación de los médicos, ya te dice algo. Los médicos comen todo ensaladitas y se nutren bastante saludables, mientras que los enfermeros cuando lo ven en la enfermería están comiendo sándwiches de milanesa y no les importa nada, ¿viste? Y son los que más hacen. O sea, eso tiene que ver con el contrato social. O sea, es el comportamiento de nosotros. La moral nos hace comportarnos porque si no sabemos qué. Si no nos comportamos o nos echan o realmente tenemos la otra pata. Nos echan o terminamos en cana. Voy a decirlo así. ¿No? Por la ley que es la ética. Entonces, si llegamos a caer en cana tenemos la bioética, la vida legal, ¿no? Para volvernos a reinsertar, se supone. Entonces, el contrato social tiene que ver justamente con estos comportamientos que tenemos y que muchas veces queremos cagar a putear a alguien y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque si lo hacemos seríamos inmorales. Y si somos inmorales, puteamos a un superior nuestro, obviamente que nos echan. Por eso el comportamiento tiene que ver, ¿no? La comunicación tiene que ver, ¿no? y el modo de pensar racionalmente muchas veces tiene que ver, ¿no? Y esto tiene que ver por el lado moral. Mientras tanto, nosotros tenemos en nuestra mente, tal vez, muchas veces, estamos puteando a alguien mentalmente, pero no lo decimos porque sabemos que nos van a rajar si lo hacemos. Pero lo puteamos, lo odiamos, ¿no? Y eso tiene que ver con la hipocresía. Todo el mundo miente. El que me diga acá que ninguno mintió, me está mintiendo. Todo por algo, por H o por B, hemos mentido en la vida. Hasta las mentiras fiadosas. Exactamente. Que son las peores, esas. Es para mantener un orden. Y ustedes, cuando vean el video, se van a dar cuenta que hay un momento donde este hombre tiene un problema en el tóbulo frontal izquierdo, ¿no? Donde pasan todas las cosas, todas las cosas de la memoria, donde nosotros evitamos, muchas veces, y para estar bien con el otro, le mentimos. Decimos que está todo bien. Cuando este tipo cae internado, lo que pasa que con él se llama síndrome Deutsch-Potter, lo que le pasa a él, y empieza a decir todo lo que piensa. Sin fin. Entonces, la moralidad se le cae el título. Y hasta a la mujer y a la hija le dice cosas. O sea, ve a una doctora y también le dice cosas. O sea, el comportamiento real de lo que muchas veces queremos filtrarlo, pausar, no lo hacemos porque tenemos un contrato social con un otro, porque queremos mantener una familia, porque queremos mantener una pareja, porque queremos establecer algo. Y eso tiene que ver con el contrato social. El contrato social es lo que nos aferra a un otro y justamente por eso existe la comunicación también institucional. Eso va un poco más interno, pero bueno, en todos los lugares y ámbitos laborales hay una comunicación institucional, que es interna a la empresa. Cómo hay que ir vestido, cómo tenés que ir, cómo no poder usar piercing en algunos lugares. Pero eso tiene que ver justamente con un contrato social que si no lo aceptás quedás por fuera de la sociedad. Así que por ese lado todo el mundo, todos somos hipócritas porque alguna vez pensamos algo de alguien y no lo dijimos. Aunque existe el acto fallido, ¿no? Esto viene también de la psicología. El acto fallido es decir algo a veces no estando la persona, putear a alguien que no está. Te tocaron, te cambiaron las cosas de lugares y decís pero la re ¿quién carajo me tocó esto? Y estás sacadísimo o sacadísima. Tiene que ver justamente con esto que es un acto fallido del lenguaje cuando explotamos solos. Bueno, el contrato social viene a ser todo ese lío mientras que el racionalismo cartesiano es pensar de manera lógica, fría, calculadora, pensar antes de hacer las cosas, sería irracional, irracional, es lo contrario, es pensar de manera impulsiva, pensar equivocadamente, compulsivamente, entonces nosotros muchas veces tomamos algo normal como irracional, irracional es decirle a una persona algo sin sentido o decirle algo con sentido pero sin darnos cuenta que lo estamos diciendo, por pensar impulsivamente. después viene una tercer pata a ver si lo voy a encontrar en el texto acá habla todo el contrato social acá está lo social lo consensuado habla la moral y lo inmoral ante circunstancia no decir lo que piensa para ser educado o más moral lo inmoral sería ser un sujeto casi individualista o totalmente egocentrista sin convidar migaja alguna moral se vive pidiendo disculpa y perdón porque la culpa es disculpa del otro lado todo lo que hace molesta a lo demás no hay disculpa menos culpa el molde por el lado moral el molde la amabilidad ser como seas dependiendo como es el otro sea porque tiene un mayor rango o porque para conseguir algo por ejemplo en pareja lo inmoral sería ser sexualmente ilimitado dice todo su deseo son brutos esto si toman en cuenta se van a dar cuenta cuando vean el video bueno acá empieza a hablar el hombre es libre realmente somos libres hace un rato dijimos que no ¿por qué? porque siempre estamos estamos siendo impuestos por reglas que ya están están hechas para el contrato social todo hombre social tiene poder pero sube estimado por el poder por eso también no somos totalmente libres así que bueno tenemos esto voy a pasar otro texto así esto está en tratado de filosofía de otro arte de lenguaje son de proceso de producción no lo lean y sentido de comunicación está un poco confuso esto el hombre es racional piensa que es racional y ahora voy a explicar algo porque entra una tercer pata más la capacidad ideológica es la capacidad simbólica o mental que simboliza ¿no? creer que es racional pero creer en lo ir racional pero en realidad hay un punto medio entre lo racional y lo ir ¿qué es lo que quiere decir esto? es que nosotros tenemos capacidad simbólica ¿qué es lo simbólico? es todo lo que nos han impuesto nuestros padres ¿no? nuestros nuestros procesores todo lo que nos impusieron como algo que nosotros tenemos que tener de miedo ¿no? hay a muchos que les pregunto ¿dormís con la luz prendida o apagada? ¿no? y dejo una luz prendida ¿y por qué dejas una luz prendida? y porque le tengo un poco de miedo a la oscuridad ¿y por qué le tiene miedo a la oscuridad? porque eso fue transmitido ¿no? y viene de un proceso que viene de de la antigua iglesia que todo lo relacionado a lo oscuro o a lo o a la oscuridad representa el mal mientras que la luz representa el bien siempre fueron cuestiones estéticas que que la moral determinó como por ejemplo una mariposa ¿no? sea bien vista porque es hermosa pues tiene alas mientras que un gusano antes de ser mariposa y antes de convertirse en capullo es totalmente discriminado por la por la mirada estética de de las personas ¿no? y esto habla de la moral también la moral está basada en cuestiones estéticas eso lo dijo el filósofo Fritsch Nunce ahora bien estas cuestiones estéticas también nos cargan de ideologías las ideologías aunque parezca una palabra sola ideología puede ser religiosa el fanatismo religioso sea cual sea la religión el fanatismo deportivo por el fútbol o por un por seguir al tenis seguir al TC2000 Ford o Chevrolet ¿no? ahora bien tenemos uno dos tres tenemos también ideologías del tipo política ¿no? cada persona construye una política en su cabeza y el que es peronista no quiere escuchar al radical y el que es radical no quiere escuchar al peronista porque hay doctrinas por el medio que les crea ideología también y también hay ideología en la música ¿no? por eso uno de la una de las una de las partes que se explica en este tomo que está acá habla de la tragedia de los Andes ocurrida en el vuelo 571 por un vuelo un viernes 13 de octubre de 1972 ahora no me acuerdo el nombre de la película pero me parece que es Viven Viven sí se hizo esa película en los 90 creo que era a ver los que sobrevivieron fueron los que se sacaron la capacidad ideológica simbólica de su cabeza los que pensaron de manera racional mientras a ver ¿por qué los que tenían capacidad simbólica ideológica murieron? mueren por el hecho de tener creencias creencias cristianas creencias de que comer carne humana está mal es porque imponen leyes nosotros venimos regidos de leyes de que esto está bien y de que esto está mal por eso hablo de estética moral ¿no? entonces los tipos que sobrevivieron fueron los que pensaron fríamente y lógicamente calculando todo que si yo no me como a ese que está ahí muerto no sobrevivo hacía menos de 30 grados bajo cero en ese lugar pueden imaginar las nieves son de distintos colores hay más de 25 tipos de colores de nieves y acá viene el tema de que de que los que pensaban en Dios los que pensaban en una ideología que está mal hacer ciertas cosas son los primeros que murieron y los que pensaron de manera racional en ese momento que era sobrevivir ¿no? lo comemos igual la carne de sus compañeros que se habían comido la carne era totalmente cocinada por el hielo si ustedes saben el hielo cocina también aunque sea frío cocina entonces los que pensaron de manera racional y se sacaron lo ideológico y la capacidad simbólica en su cabeza sobrevieron ahora cuando pasa lo irracional en estos tipos es cuando los que sobrevivieron cuando el gaucho lo encuentra ¿no? que avisa al gaucho que encontró estos rugby era un equipo de rugby ¿no? de Uruguay los encuentra ¿qué pasó? los medios de comunicación aparecieron y empezaron a hacerles preguntas muchas preguntas incómodas obviamente si estaba bien lo que habían hecho obviamente que ahí aparece el prejuicio de la moral ¿no? está mal lo que hiciste entonces los tipos empezaron a volver locos de sobrevivir cuando llega a la sociedad la sociedad obviamente que dijeron ustedes están locos comieron carne humana como hicieron para hacer eso pero los tipos fueron los únicos que sobrevivieron ahí está el tema de que a veces nosotros no nos damos cuenta que también estamos en posturas ideológicas contantes hay mucha gente que no se va a la cancha imagínate que no sé sos hincha de gimnasia de grima de la plata estás por salir campeón única vez en tu vida porque hace años que no salen campeones y el último partido es contra estudiante con el empate vos salís campeón pero el árbitro ve una mano mano extraña en el área una mano inexistente que en toda la cancha no la vio y le cobran penal a estudiante vos como hincha en ese momento los primeros que van a hacer quilombo van a ser lo de la barra la barra brava y después por empuje social vos vas a ser irracional y te vas a ir a meter en ese quilombo así es como funciona la masa social por empuje cuando ven que los otros lo siguen ¿se entiende hasta acá esto? Sí, profe sí perfecto así funciona la masa social constantemente así que bueno tienen lo racional acá el error de las causas imaginarias ya no tienen que leer esto está todo de más o sea no pasa que esto lo subí para para cuando era presencial solamente esto de la página 56 sentido de comunicación seguido lo simbólico racional y orracional ven esto la tragedia de los andes hasta acá hasta acá no más sería la página así la digo bien 56 y 57 nada más mitad y mitad de páginas después tienen acá mi amigo Friedrich Nietzsche la producción de la verdad siguen para abajo si quieren pueden leerlo no les vendría mal pero bueno igual lo vamos a usar de nuevo ojo que la pregunta tienen una pregunta la actividad ustedes que le pregunta sobre Nietzsche muchas veces muchas veces se equivocan y me contestan la verdad a través de Kike estaría mal fíjense que acá habla de Nietzsche dice que la verdad universal no existe porque las verdades son metáforas móviles son un ejército de metáforas móviles qué quiere decir con esto es que lo que hoy significa una cosa mañana puede significar otra las palabras están en constante mutación cuando lo vimos en lenguaje si existe una lengua universal muchos se equivocaron no sé quién fue que me puso que sí existía una lengua universal que es el inglés es mentira no puede existir un lenguaje universal porque cada cultura tiene sus propias convicciones y reglas y por lo tanto hoy puede significar una cosa se cortó todo todo se cortó todo se cortó ¿desde dónde? de las leyes que están hablando bueno el contrato de nuevo Nietzsche dice que la verdad universal no existe porque las verdades universales son metáforas móviles son un ejército de metáforas móviles eso quiere decir que las palabras mutan constantemente o sea que las palabras están en constante movimiento en una cultura imagínense en todas las culturas que las palabras están mutando constantemente de la única manera que sea universal sería que haya un solo lenguaje único y universal lineal dice Nietzsche pero la verdad para alguno puede pasarse el filtro de la duda o la justa posición que las mentiras imagínense que también utilizamos mentiras en las culturas cuando el mentiroso utiliza designaciones válidas para presentar lo ideal como real por eso muchas verdades son ilusorias creadas por el hombre que el mismo hombre ha inventado y que se ha olvidado de su origen sui generis significa origen es una traducción que se le dice ahora entonces cuando hablamos de la verdad también podemos hablar de lo también de otra cosa considerar algo verdadero es una falsa ilusión enigmática volvemos también a las clases anteriores arbitrariedad de los signos considerar una verdad es lo peor que te puede ya pasar en la vida mucha gente defiende en algo por ejemplo cuántas de ustedes o cuántos de ustedes habrán dicho esta mi novia o este mi novio es el amor de mi vida y han sostenido eso se han peleado con personas pero lo que dice Nietzsche es que entre la verdad y la mentira en el sentido extramoral la verdad y la mentira tienden en un hilo fino cuando alguien se entera que algo es verdad o es mentira todo se cae el que mantenía el que supuestamente tenía su amor desde toda su vida y que defendía eso y el día que lo engañó ¿qué pasó? ¿qué es lo que piensa? ¿qué pasó? puede repetir profesor se le corta pero en un momento pensó que era el amor se cayó todo todo lo que vos ideaste todo lo que vos pensaste se cayó todo en un segundo exactamente por eso la verdad y la mentira tienden en un hilo muy fino y muy delgado eso es lo que tiene que ver justamente esto ¿no? y la moral es tratar siempre de convencer a la gente de que algo es verdadero pero que en realidad es una ilusión aparente diría Nietzsche enigmática diría Sechetto ¿no? y arbitrario ¿no? o sea que todos los actos que nosotros hacemos son totalmente relativos constantemente tenemos este río de análisis la muerte la verdad esto no va acá tienen lo que es apariencias ilusorias bueno voluntad lo sentimental ¿es realmente lo real? ¿el concepto de Schopenhauer o voluntad bueno esto bueno acá habla un poco del fanatismo a este punto quería llegar el fanatismo se lo puede denominar racional o irracional hoy esta pregunta será respondida más adelante entre tanto aseguramos que el fanatismo es un individuo que en él lleva en su interioridad un poder de valor ideológico que supera más que su propia vida vivirá en la dualidad fe-pecado o lamentablemente se rebelará contra lo religioso y no ascenderá nunca a su propio medio de voluntad de dar un salto cuántico en el espacio religioso pero ¿quién es que lo evita? las mismas comunidades son las que te restringen y atraen a los seres ideológicos algunos actores son mejores para ser parte de la colmena ¿no? de los fieles de los domingos y de otros actores como como en el caso se viste por colores blanco y celeste para ver su equipo Razzin Cruda de Avellaneda esto tiene que ver con el fanatismo ¿no? el fanatismo también es un contrato social aunque parezca que no ¿no? cuando uno va a la cancha va con sus colores y no va con otros colores porque sabes que te van a matar se va con otros colores ¿no? eso tiene que ver justamente con la ideología del fanático así que mucho no hay porque ya hablé hablé casi la mayoría de las cosas nuevamente hasta la hasta la página 48 tienen que leer un poquito esta 47 que es un cuarto página y leen hasta acá hasta la 48 pero mucho no dice es un fragmento nada más pero hay que marcar algo la diferencia de ser hincha de un equipo es que nadie dirá está siendo pecador constantemente nadie señalia con su con juicio de valores aunque lo ideológico vemos como siempre va a haber oposición en los evangelistas la dualidad bueno o malo en el fútbol es mi equipo contra otros y aún más con el archivo rival que mentalmente creemos que gane el derbi mientras que en las religiones las doctrinas evitan todo el grado de conciencia haciendo sentir culpable al otro si salen de sus reglas morales religiosas de su credo el desviado dirán ¿no? así que bueno eso explica un poco que la sociedad te prejuzga también y dentro de una creencia también te están prejuzgando por eso mucha gente se va de las iglesias porque tengo mucha gente fanática mi madre es evangelista y se ha ido de muchas iglesias por estos prejuicios que se hacen entre ellos y no debería ser así pero bueno son leyes que hay son cuestiones que hay morales que hay y que bueno cada uno elige qué es lo que quiere hacer de su vida somos libres o realmente no entonces la actividad no se escucha profe que voy a ir a la actividad se le corte todo profe voy a ir a la actividad nada más bueno ustedes tienen que observar la serie o contestar esto si es racional o inracional lo que están viendo lo simbólico qué es cómo es el contrato social entre el paciente infectado y los médicos me parece que acá empieza a aparecer algo inmoral ¿no? qué enfermedad padece el paciente lo voy a poner acá en el chat así se entiende qué enfermedad es Esa es la enfermedad que tiene el paciente ¿no? con ese contrato y los médicos qué enfermedad padece el paciente cumple con la moral de un contrato social me parece ahí tienen que analizar ustedes la enfermedad de este paciente ¿qué logra romper? acá la pregunta viene por el lado del contrato social ¿qué demuestra es moral? asocia la moral el contrato social somos los que creemos ¿por qué? voy a explicar otra cosa más ya de que estamos en esta pregunta cuando hablamos de actores hablamos de Nietzsche Nietzsche y ese fue el nombre y Rousseau tienen una seguidilla de pensamientos medio similares es que el ser humano como dije hoy si vos trabajás para McDonald tiene que estar vestido de una manera si laburás para si trabajás para ay iba a decir el nombre de una cosa y se me fue la cabeza ahora Starbucks tenés que estar vestida de otra manera ¿no? Café Martínez otra manera y eso tiene que ver justamente con que tanto para Nietzsche como para Rousseau seríamos una especie de payaso nosotros para Nietzsche seríamos desde la tragedia griega seríamos que tenemos diferentes diferentes máscaras o lo que se llama doble moral ¿no? Somos lo que somos cuando estamos en nuestra casa pero no somos lo que somos cuando estamos en sociedad porque nos tenemos que adaptar a la sociedad entonces por ende nosotros tenemos que ir vestidos de una manera determinada a un lugar yo cuando trabajé en Petrobras tuve que ir en saco y corbata no tenía pelo largo obviamente eso que uno tiene que amoldarse ¿no? si vos no estás amoldado si no estás domestizado ¿no? no estás totalmente siendo alguien alguien débil ¿no? civilizado entre comillas no podés vivir en sociedad y eso es lo que habla justamente este contrato social que somos más actores que lo que somos nosotros realmente a ese punto quería llegar así que tenemos eso ya lo contesté aquí en Dieria no podés controlar su lenguaje ¿dónde estaría fundamentado la acción y el racional ideológico? lo contestan ustedes acá viene lo de Nietzsche que lo acabo de explicar ¿no? de acuerdo a la fotografía lectura ¿existe la verdad absoluta? ¿por qué? si existe la verdad la verdad explique cómo si no existe la verdad absoluta ¿qué debería haber? lo acabo de contestar en pocas palabras un rato tiene que ver justamente con el lenguaje único y universal que diría Nietzsche y lineal así que bueno bastante ayudado está esto y nada sería esto esta clase no sé cuánta hora estoy 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 ya pero me parece que me fui dos horas ¿no? perdón no te me entiendo no sé profesor no tome el tiempo yo apenas vine me conecté más o menos una hora y media por lo menos bueno lo que voy a hacer es como siempre grabarlo esto traten de copiar bien los cuestionarios no se coman los acentos del cuestionario yo sé que hay palabras raras como lingüística pero lingüística si vos no la escribís con diéresis no hay lingüística sino que sería lingüística hubo muchos muchas actividades que tuve que bajar muchos puntos justamente por tanta falta de ortografía y son cosas que la tienen en los textos o sea que tienen que copiar y la idea copien los acentos de los textos todas las terminaciones i o n llevo acento comuniquen bien no va a pasar como como un abogado que los retiraron porque el tipo escribió tan mal si ustedes eran incestados se han dado cuenta de lo que yo les estoy diciendo así que la idea es que que bueno vayan viendo este Meet yo sé que son como dos clases en una pero es para que ustedes vayan realizando estas actividades y vayan acercándose más al tiempo de aprobación si hay alguno de trayecto de trayecto deudores ya saben que estamos cuarta clase quedarían tres clases más y seguramente que el examen final va a ser un tipo multiple choice mientras que los que están de fines 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 tercero segunda no tenemos un par de clases más todavía o sea hasta el 17 de diciembre vamos a seguir se había hablado que el 31 se acuerdan que les dije que íbamos a terminar el 31 el 31 yo voy a cerrar nota pero el 17 estaríamos cortando la última clase así que van a venir un par de seguidillas de actividades por lo menos quiero llegar no sé a 10 actividades aunque después yo suba en Classroom otras actividades que no no le hagan caso pero desde desde dirección general y bueno un montón de lugares más nos obligan a tener un tope de clase con ustedes la tenemos que cumplir es por eso que tampoco no les quiero agregar más cosas porque ya sé que vienen reembalados con las primeras actividades yo les dije que la primera parte de la materia las primeras 6 7 clases iban a ser bastante medias complejas pero sacarse esta materia encima es lo mejor que pueden hacer y después como se llama viene la parte fácil de la materia digamos toda la parte de medios así que bueno alguno tiene alguna sugerencia pregunta si Romy buenas tardes profesor quería hacer una consulta soy de tercera segunda este es el último trabajo final o quedan más no tercera segunda seguimos hasta el 17 de diciembre de diciembre si ah ok los que están zafando son de trayecto de web igual a ellos les voy a mandar otro tipo de actividad más pero ellos vienen a full también esta clase si se cruzó el contrato social por ende están también acá aproveché por la hora porque no llegaba no llegaba es un día capital un embotellamiento había así que bueno así que si alguno tiene algo para preguntar de otra clase lo que ustedes necesiten saber me preguntan consultas lo que sea estoy acá ok profe porque no estamos hablando muy bueno el trabajo es muy interesante si es es una cuestión que es para llegar a capacidad crítica esto se llama capacidad crítica es tener una lógica de analítica no que esto muy pocos profesores tratan de llegar porque hacerlos pensar viene a ser hoy sinónimo de mala educación aunque yo considero todo yo lo considero muy al revés y por eso la otra vez estaba medio rayado y casi casi dejo todas las condiciones que tengo yo de final así que nada después lo pensé y dije si yo me voy ahora no la tenemos profesores así que que nada continúo y son cosas que suelen pasar y más que nada con este tema de distanciamiento yo sé entiendo que hay gente que se baja de la materia yo sabía que iba a pasar eso porque ya no ya el año pasado también pasó lo mismo en lengua y literatura me pasó lo mismo en todas las materias pasa recomiendo a la gente que deje la materia y que se pueden inscribir de nuevo pero cuando se inscriban no chamullen los datos no pongan que que tienen herramientas tecnológicas porque si ustedes se están anotando en en no sé mi presencialidad o en 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 como este caso ustedes cuando se anotan ponen que que tienen ciertos eh eh aparatos digitales y y después termina siendo que no lo tienen y terminan dificultando y obstaculizando mucho el aprendizaje tanto de ustedes como de algunos compañeros eh yo tengo un montón de entregas tengo de de todos ustedes tengo la mayoría entregas de 80% eh de su número alto digamos que 20% no están entregando y que nunca entregaron ni de la actividad uno y son personas que son las que les gusta ir a quejarse por ahí eh realmente no funciona si sería diría no sé que es como que como que me están pidiendo que les dé una actividad de de aprobación eh así que sea mucho más fácil de lo que uno piensa pero la verdad a veces no es así y no es así la realidad es que y tomás es que va a haber gente que que lo peor es que termina pasando fines y después se pone un poco las pilas y empieza a estudiar eh en la universidad y claro en la universidad siempre se sacan cuatro más de esa nota no lo superan y son futuros profesionales que el día de mañana te vas te vas a atender con una persona así y te van a cortar una pierna cuando te tendrían que haber mirado un granito así así que me preocupa un poco la situación de cómo a veces eh quieren obstaculizar eh la situación ¿no? seguro así que nada es eso y yo sé que en 2023 2024 va a volver la presencialidad pero no creo estar agregando una tercera vacuna y no sé qué más así que va a estar bastante complejo la cosa yo me doy en Avellaneda profe porque en Lanús yo soy de Lanús y en Lanús dieron debajo un montón de materia vio y me tuve que anotar en Avellaneda porque bueno tenía la facilidad de tener estas materias que hace 10 años que no la podía dar y y me volvía loco porque buscaba por todo lado y no tenía esta materia y bueno y me tuve que pero bueno al final de hoy ya termino de dar la matriz y tengo el analítico y si el tema el tema es que los profesores de comunicación y medios somos bastante digamos extraño y también al mismo tiempo no extraño en otro en otro sentido sino que somos bastante de hacerlos pensar y se encuentran con una materia que es la última ¿no? a veces más que nada lo que están haciendo a fines común que están en tercero segunda y han tenido profesores que por ejemplo ni les corregían las actividades o les corregía sino más entonces hoy se encuentran con un profesor que corrige todo que se fija todo que mira todo y es como que les cae medio pesado no entiendo eso no entiendo absolutamente que vienen con una mala base y la idea es mejorar esa mala base aprender de los errores ahora así que bueno por ahora no tengo más nada que decir si alguno tiene preguntas algo la pueden hacer se pueden quejar no sé lo que quieran conmigo nada para ahora no no nada quédese tranquilo no nada más porque no sé no damos por terminado la sección de hoy y nos estaríamos viendo quince días supongo diez quince días profe una consulta cuando hay que entregar esta actividad y está puesta para que se entregue dentro de casi dos semanas por ahí por ahí la quinta la cuarta está para que la presente para que en un más o menos sábado domingo chau domingo ok profe pensé que usted había dado la tercera actividad para el día 27 de noviembre claro el 27 de noviembre tienen que presentarme la actividad 5 27 noviembre es sábado en realidad lo que usted tiene que presentarme es el 30 más o menos no sé por qué puse sería sábado 4 de diciembre más o menos la actividad 5 se pueden presentar antes mucho y los que adeudan actividades a ponerse el día y lo revisen algunos su email porque mandé mandé a rehacer algunas actividades algo más de mi parte nada de mi parte nada de mi parte bueno listo entonces bueno dejamos por cerrado ya después lo subo como siempre bueno muchísimas gracias muchas gracias buenas tardes hasta luego buenas tardes profesor buenas tardes gracias